Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vamos a hacer una introducción al Visual Studio Code AI Toolkit, que es un plugin que nos permite trabajar con modelos que estén disponibles tanto en Hugging Face como en el Azure ML Repository, el repositorio de modelos. Bueno, vamos a empezar. Primero a instalarlo y luego veremos cómo interactuar con los modelos y posiblemente en una segunda instancia veremos de hacer un fine tuning, que es algo que se puede hacer también con este plugin. Para instalarlo, os tenéis que venir aquí al Marketplace, a ver si lo encuentro, a las extensiones y buscáis el AI Toolkit for Visual Studio y lo instaláis. Con esto, pues luego te pedirá que hagas una autenticación. Necesitas también una cuenta de GitHub para poderte autenticar y una vez que lo has instalado y te has autenticado, pues te sale este icono aquí en el menú del VS Code y puedes acceder tanto al Model Catalog como a los otros recursos que son el Playground y el Model Fine Tuning. Si te vas al Model Catalog, pues tienes los modelos que están de momento disponibles. Hay unos pocos, no hay muchos. Esto como es de Microsoft, pues ya veis que tiene todos los modelos que estos son modelos para bajártelos al local. Por lo tanto, por lo que estoy viendo, los tienen todos cuantizados y en formato ONNX, con lo cual, para que funcionen correctamente en un entorno local. Como veis, tenéis de momento solo dos Mistral, de los 7B, uno con opción de GPU y otro con opción de CPU y luego varios modelos de la serie FI3. Unos con soporte de GPU, otros con soporte DirectML y otros con soporte de CPU. Dependiendo con el que quieras trabajar, pues sencillamente le das al Download. Si tienes configurada la GPU correctamente en tu entorno Windows, pues que tienes el CUDA Toolkit correctamente instalado y te lo reconoce el Pythorx todo este tema, pues bueno, puedes bajar la versión de GPU con soporte GPU y luego se instalaría en un entorno CONDA el Pythorx con soporte GPU y podrías acceder a él vía Python, como veréis luego en un momento. Si no, bueno, hoy he bajado la versión de CPU y con esa, pues una vez que le das al Download, te empieza a bajarlo, os viene aquí ya dada un tamaño del fichero y puedes ir a observar la carta. Esto es principalmente de HuggingFace o aquí en este caso de Mistralight. Bien, una vez que lo has bajado, puedes irte al Playground y puedes empezar a trabajar con él. Puedes simplemente jugar, vamos a hacer aquí unas preguntas, le das un contexto, aquí puedes configurar. Esto es muy parecido a lo que puedas ver en el OpenAI o en el Azure AI Studio o en otras herramientas. Bueno, un Playground para que puedas interactuar con el modelo. Le haces una pregunta, como veis aquí ya está jugando un poco, pues bueno, le das ahí y esto no tiene gran misterio. Bueno, en principio, pues como veis, una vez que está descargado, pues simplemente lo cargas en el Playground y empiezas a jugar con él. Como es un modelo, este está aquí. Un segundo. Bien, he tenido que simplemente cerrarlo y volverlo a abrir porque ya, bueno, supongo que se me había quedado trabado por cualquier razón. Bien, como veis, esto es bastante simple. Ya conocéis varias herramientas que funcionan de forma similar, o sea que no vamos a insistir mucho más en ello. Es bastante simple. Bueno, esto cuando, en principio, cuando lo instalas, lo que te hace es instalarte un, digamos, un servidor de aplicaciones con una API de entrada, que en principio está escuchando en el puerto 5272 y que te puedes conectar a él y de la misma manera que te conectas al OpenAI, a la SDK del OpenAI de forma remota, pues te conectas incluso con el mismo cliente, como estáis viendo aquí, al SDK, a la RESTful API que te instala y puedes interactuar con los modelos que, como veis aquí en este caso, simplemente creas un cliente con OpenAI y lo apuntas a la URL, en este caso, como digo, localhost, en el puerto 5272.v1, y con esto, utilizando el chatCompletions, la clase chatCompletionsCreate, le pasas una instrucción y le pasas el modelo. Entonces, esto lo podemos ejecutar. Si os vais a la terminal, esto creo que lo tengo. Dejarme que me recuerde. Aitoolkit, Microsoft. CD Microsoft, CD AI Toolkit. Y aquí simplemente hacéis un Python, como se llama esto, Request API, y simplemente, pues bueno, aquí se va a mandar la petición y te contestará el modelo. Tan simple como eso. Y luego hay una segunda opción, que es que la vamos a hacer con este caso, con C Sharp. A ver si contesta. Y ahí lo tienes. Tarda lo suyo. Bueno, estamos hablando de un modelo que está cargado en la CPU. Es el C3 Mini 128, cuantizado a 4 Integer. Y bueno, pues tiene un tiempo de respuesta, en mi opinión, razonable. Y ahora vamos a ver la opción de con .NET. Esto, cuando haces una descarga, lo que te hace realmente, pues es bueno, lo que te hace realmente, te descarga el modelo a local. Entonces, esto te lo va a descargar en tu nombre de usuario. En mi caso es User. Aquí veis que ha creado una carpeta que se llama .ITK, modelos, Microsoft, y luego tienes lo que has bajado. Como veis aquí he bajado dos. Uno con soporte DirectML y otro con soporte CPU and Mobile. Entonces, pues tenéis que apuntar ahora en el esto, a esta carpeta, a la que veis ahí. Y en esto, bueno, dependiendo del tipo de soporte que queráis trabajar, pues aquí tendréis que instalar el ONNX Runtime Genai con soporte DirectML, con soporte CUDA, y si no ponéis nada de eso, pues soporte, esto es para trabajar en la CPU. Aquí usamos la librería, apuntamos a la carpeta del modelo. Esto es lo que va a hacer cuando carga el modelo, lo que realmente está haciendo. Aquí, si os fijáis, para los que sois desarrolladores de Python, aquí estamos cargando el modelo del Tokenizer. Esto es idéntico a como lo hacemos en Python. Y aquí lo que está leyendo esto, pues es este fichero, GenaiConfiguración.json, que le está diciendo qué es lo que hay en esa carpeta. Aquí tenéis el modelo, la cuantización, etc. Todo este tipo de cosas para que el Runtime de ONNX sepa trabajar. Usamos, creamos el modelo, creamos el Tokenizer, aquí creamos un Tokenizer string y aquí entramos en un bucle en el que, bueno, escribimos usuario, aquí recibimos la entrada del usuario y aquí creas el PRON, User Input en Assistant y lo pasas por el Tokenizer y luego con el objeto Generator Parance, al que le pasas el modelo, pues le damos la máxima longitud y las secuencias son la tokenización del PRON. Una vez que has hecho eso, le pasas al objeto Generator, creas un objeto, una instancia del objeto Generator y le pasas el modelo y los parámetros de ejecución. Y aquí con esto, pues simplemente lo que vas a hacer es escribir en la consola hasta que llega Generatorist Zone, es cuando se llega al final de la generación de texto, que es un Token especial. Y una vez que lo ha detectado el generador, para eso el JSON file que os he enseñado antes para saber cuándo el modelo ha terminado de generar texto y bueno, mientras no llegas al final o no encuentras el Token final, pues él está escribiendo en la pantalla. Vamos a ejecutar esto, que es bastante sencillo, ahí está cargándolo. El modelo y ahora vamos a preguntarle, vale, usuario, vamos a preguntarle una pregunta y bueno, veréis que el modelo aquí va un poquito más rápido, es obvio, esto es lo que he comentado ya en varios de los vídeos, por eso estoy trabajando o intentando hacer cosas en Cesar, pues porque como veis el modelo va bastante más ligero. Vamos a ver si nos contesta correctamente a la pregunta mágica del millón. A ver qué nos dice aquí. Como veis, para ser un modelo de 3,8 billones de parámetros cuantizado, va bastante ligero en Cesar. En Python, pues como visteis, iba un poquito más lento. Esto, por lo que veis, bueno, yo creo que es bastante aceptable para una aplicación en local, con un modelo de estas características. Vamos a ver cómo lo calcula. Está aquí dándonos todo tipo de explicación. Qué cachondo. Bueno. Muy bien. Aquí se le van a acabar los tokens seguramente porque esta crisis está liada, se está enrollando como las persianas este. Bueno, vamos a ver. Alternativamente, yo que hay news, al final se ha caído. Madre mía. No sé, al final, al final eso es muy cachondo el modelo. Pero vamos, en principio, el método que ha utilizado es el correcto. Solo dame el valor, no los... Vamos a darle en dos idiomas a ver si lo entiendes. No, no los cálculos intermedios. A ver qué hace. No, no los cálculos intermedios. 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 Bueno, está claro que el español no lo ha entendido y nos va a hacer la misma jugada que ha hecho antes. Calculará un par de años. Pero bueno, en principio el cálculo está correctamente hecho. Y a ver que termina. No, no es correcto, pero bueno, en principio el cálculo lo ha comenzado bien. Está correctamente, así es como se calcula la depreciación. Pero el cálculo final no lo ha hecho bien. Aquí yo creo que ya se le acababa el esto y lo ha calculado mal. Pero bueno, en principio este modelo lo calcula bien. Lo he hecho esto en varios vídeos que ya tengo subidos al canal y tampoco es la razón de este vídeo. Solo quería que vierais cómo funcionaba también en C Sharp para que compararais. Veis que Python está muy bien también. Pero bueno, en C Sharp, como es obvio, va a ir un poco más ligero porque, como bien sabéis, el código funciona más rápido cuando está completado. Pero bueno, eso es otra historia. Ahora vamos a cerrar esto. Terminamos el programa. Pues eso es todo. Vamos, voy a hacer seguramente otro vídeo en el que hagamos un fine tuning de un modelo. Utiliza una librería que se llama Olive. Bueno, cuando lo tenga hecho. Esto solo es una pequeña introducción para que veáis que tenemos aquí otro juguete para poder trabajar en local con modelos con LGMs. Y bueno, supongo que he estado intentando encontrar una lista de todos o cómo van. Está en preview esta herramienta. Que seáis conscientes de ello. Pero bueno, parece que le están dando... Que Microsoft va también por ahí en cuestión de que va a ir aumentando el número de modelos que tienes disponibles y todo ese tipo de cosas. Por lo que de momento lo que hay es bastante escaso. Pero bueno, ya veis que para determinados casos de usuario, este modelo, como bien sabéis, funciona bastante bien. Ya he hecho varios vídeos de él. Yo no trabajo para Microsoft, ni mucho menos. Pero bueno, hay que reconocer que el modelo está bastante bien entrenado. Lo he comparado con otros modelos más grandes que él y el modelo rinde muy, muy bien. Muy bien, eso es todo. Espero que os haya gustado, os haya valido para algo. La introducción al AI Toolkit de Microsoft, del Visual Studio Code. Y que os sirva para algo que lo podáis usar. Os voy a subir luego todo este contenido al repositorio para que lo podáis usar y podáis practicar con él en vuestro entorno local. Y lo dicho, seguramente hagamos un vídeo de cómo hacer un fine tuning para que sepamos hacerlo también. Y bueno, otra alternativa que tenemos a las muchas que ya hemos probado en el canal. Y que bueno, pues nos abre un abanico de poder usar LLM de distintas formas. Y con distintas librerías. Y bueno, poder comparar a ver qué es lo que mejor se adapta a las necesidades que tenemos. Muy bien, eso es todo. Un saludo y como he dicho, suscribiros al canal. Si no estáis suscritos, darle un like, compartir, hacer comentarios, todo ese tipo de cosas para ayudarme a crecer en YouTube. Venga, un saludo. Hasta pronto.